Bueno, tenemos que hablar de cifras de COVID. Los números siguen creciendo. Los números crecen, Sofía. Exactamente, y así lo anunciaba la Ministra de Salud, Ana María Nadal, quien daba referencia acerca de cómo han crecido en las últimas semanas los casos de COVID en la provincia de Mendoza. Inclusive tenemos el último reporte que revela la situación de los datos recopilados del 19 al 25 de diciembre, en donde se llevaron adelante 2.749 determinaciones y confirmados positivos 1.237 fallecidos, cero, y un caso de fallecido notificado en el sistema SISA, es lo que indica este nuevo parte que ha dado, donde se informa la situación sanitaria de la provincia. En cuanto al factor ocupacional de camas en terapia intensiva, bueno, en el Gran Mendoza es del 18,75% y en todo el territorio de la provincia 6,38% en cuanto a lo que decíamos la ocupación de camas hospitalarias debido al COVID. Un porcentaje que es importante, estamos hablando de un 18,75%. Viene aumentando en todo el país. Viene aumentando, bueno, la provincia no es la excepción. Inclusive, como hay muchos casos en donde se confunde con los síntomas de resfrío o también de gripe, dado la situación que estamos frente a los aires acondicionados o los ventiladores, tomamos bebidas que están más frías, por ahí se confunden los síntomas, pero es importante continuar con la vacunación y además de testearse, sí, tenemos algunos de los síntomas que son compatibles con el COVID-19. Esto es lo que recomiendan desde el Ministerio de Salud, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, para que nos sigamos cuidando. Y si tenemos algún síntoma y, por ejemplo, no podemos dejar de trabajar, utilizar el barbijo. Bueno, esto es importante, si tenemos algún síntoma que sea compatible con COVID. Si les parece, vamos a escuchar a continuación a la Ministra Ana María Nadal. Ese nuevo informe nos va a arrojar 1.234 casos, aproximadamente, sobre 2.740 y pico determinaciones que hemos hecho. Exacto. Es lo que estábamos esperando, el aumento, sabemos cómo se comporta la curva, sabemos que el aumento es exponencial, así que estamos en la parte de la curva, que sube mucho y en las próximas semanas empezará a decaer la cantidad de casos. Esto es lo que esperamos, si la curva se comporta como se ha comportado hasta acá. ¿Y la ocupación de camas? Sigue siendo, no, esta ola sigue caracterizada por la forma moderada de la enfermedad, sin impacto en las camas comunes y, fundamentalmente, sin impacto en las camas de terapia intensiva. Siempre es bueno recordar que alcanza las vacunas y que las personas mayores de 18 años, todas, pueden recibir la dosis que le corresponde. ¡Gracias!